Hola, hola mi querido amigo, Dios te bendiga de una manera grande y poderosa. Nuevamente llegamos hasta el lugar donde tú estás. Queremos traerte un mensaje especial. Estamos viviendo momentos cuales nunca habíamos pensado que llegaríamos a vivir. Esta pandemia, este coronavirus está haciendo tanto daño que hoy es necesario que nos concentremos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, quiere hacer contigo. Por eso en esta meditación quiero mostrarles un poquito, solo un poquito de lo mucho que el Señor anhela, desea y quiere hacer en tu vida. Por eso yo te invito a que este mensaje, si está dirigido para alguien que está viviendo en carne propia esta pandemia, si está viviendo en carne propia esta enfermedad, o para alguien que de repente tiene un familiar en una UCI, un familiar hospitalizado, o alguien cercano está padeciendo esta enfermedad, hoy te invito a que encuentren esperanza, salvación, sanidad en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela que nuestro Dios es poderoso. Hoy quiero que entiendas que a través de este mensaje de esperanza, Dios quiere que nosotros hoy tengamos paz para vencer. Agarrados de la mano de Dios, este momento difícil que estamos viviendo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ciertamente el mundo está siendo sacudido de una manera tremenda. Muchas personas cercanas ya han ido al descanso. Gracias a Dios que muchos de nuestros amigos han muerto en el Señor, porque la palabra de Dios dice, Bienaventurados los que mueren, pero mueren en el Señor, porque ellos se levantarán el día que Cristo venga. Pero la muerte es un intruso en la vida del ser humano, no queremos morir. Hoy hay mucha gente enferma, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos familia, gente querida, gente de nuestra iglesia, que se nos está quedando sin salud. Por eso la palabra de Dios hoy tiene como propósito mostrarles que nuestro Dios es un Dios no solamente que se preocupa por tu salud, sino que se ocupa en tu vida, y de manera especial el Señor quiere hacer una obra en tu vida. Hoy, cuando el mundo está en caos, atemorizado, llenos de miedo, de angustia, de dolor, de sufrimiento, la palabra de Dios provee un mensaje claro y contundente de lo que debemos comprender, entender y asimilar en la vida tuya y en la vida mía. Hoy el Señor te dice, no temas, hay un plan en medio de todo este caos, hay un plan. La palabra de Dios ahorita les leía y dice en Jeremías 33 y en el versículo 6, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hoy el primer mensaje que quiero decirte, mi querido amigo que estás hospitalizado, mi querido hermano que tienes un familiar enfermo en este momento, puede ser con COVID o puede ser con otra cosa, es que hoy el Señor dice, yo les traeré sanidad. Hoy Dios quiere actuar en tu vida, querido, indistintamente del credo, de la religión, de tus creencias. Hoy Dios te dice en el nombre del Señor, yo lo repito, el Señor hoy te dice, yo les traeré sanidad. Si lo que más el mundo necesita es sanidad, eso es lo que el Señor va a traer a la vida de aquel que no tiene salud en este momento. El Señor nos dice, yo les traeré sanidad y medicina. Querido, es importante la sanidad que Dios te da, es importante la sanidad que Dios está a punto de darte, es necesaria. La sanidad, la intervención divina, es que cuando la mano de Dios viene sobre tu cuerpo, sobre los órganos afectados en tu salud, hay sanidad. Pero dice acá, yo te daré la sanidad y seré tu medicina. El Señor quiere que nosotros hagamos la parte que nos corresponde como hijos de Dios y es confiar en que ese Dios maravilloso, poderoso, extraordinario, nos dará la sanidad, pero entre tanto que eso ocurre, como seres humanos debemos traer a nuestro cuerpo esa medicina. Cada vez, querido amigo que estás enfermo, cada vez, querido amigo que estás hospitalizado, que viene una medicina a tu cuerpo, a tu vida, vía oral, vía, a través de la sangre, como quieran ponértela, ahora a Dios y pídele a Dios que a través de esa medicina, Dios traiga la sanidad a tu vida, la sanidad a tu vida. Hoy el Señor puede restaurar tus órganos desechos, hoy el Señor puede quitar la dolencia, hoy el Señor puede sanarte de manera definitiva de ese COVID, de esa enfermedad, de ese cáncer, de ese tumor, querido. Pero es necesario que para que eso suceda, la palabra de Dios sigue diciendo, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hoy, en medio del caos, el Señor nos dice, ten paz, ten paz, ten calma, y de repente algunos dirán, ¿cómo vamos a tener calma en medio de esta situación? ¿Cómo vamos a tener calma en medio de la angustia y de la agonía que el mundo está viviendo? Cuando nosotros comprendemos que el Señor nos dará la sanidad, cuando nosotros creemos y confiamos que el Señor será nuestra medicina, entonces a nuestra vida necesariamente va a venir una paz, porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Hoy, querido amigo que estás enfermo, Hoy, querido familiar de un enfermo, comparte este video y permite que podamos todos comprender que el Señor hoy se mueve a tu favor, hoy se mueve para bendecirte, hoy se mueve para sanarte, hoy se mueve para traerte la sanidad, para que Él sea tu remedio y para que nosotros, en medio de la angustia, podamos tener paz, esa paz, esa tranquilidad que solamente la da aquellos que confiamos, solamente la tenemos, aquellos que confiamos plenamente en ese Dios que nos ha prometido sanidad, que nos ha prometido ser su remedio. Oh, querido, nuestro Dios no es humano para mentir, si Él lo ha dicho, lo va a cumplir. Hoy debes tener paz, hoy debes tener tranquilidad, serenidad, confianza en Dios, espera en el Señor, porque Él será tu sanidad y Él será tu remedio. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora, no solamente tenemos que estar tranquilos, serenos y en paz, es que nos corresponde ahora orar, clamar a Dios, llorar. En estos días yo he llorado, he clamado, he buscado el rostro del Señor por familiares, por amigos, por hermanos de mi iglesia, gente que me duele. He buscado el rostro de Dios, pero la palabra de Dios dice ahí, en lo que acabamos de leer, la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará. Hoy, querido amigo, yo te invito indistintamente y repito, independientemente del credo de tu religión, mira, busca el cielo, busca el rostro de Jesús, ora desde la cotidianidad de tus palabras, porque dice ahí, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. No es cualquier oración, querido, no es cualquier oración la que va a ayudar al enfermo. Es una oración de fe. Si tienes que llorar, llora en la oración. Si tienes que rogar, ruega en la oración. Si tienes que humillarte, humíllate en la oración. Si tienes que reconocer que Dios es poderoso, reconoce que Dios es poderoso, pero ora fervientemente con fe. Aunque no puedas ver al Señor, contempla su rostro frente a ti. La oración de fe. Cuando el texto dice la oración de fe, quiere decir que posiblemente hay otra oración que no es de fe. Yo no sé cómo vienes orando tú, querido, pero hoy, más que nunca, la más urgente necesidad es de hombres y de mujeres como tú y como yo que clamemos, busquemos y tengamos una oración de fe. Es decir, orar pidiendo a Dios, confiando ciegamente en que Dios va a responder la oración. Hay que orar porque la oración de fe, la oración de fe sanará al enfermo. Ora por tu familiar, ora por ti mismo, si tú eres el que estás enfermo, porque esa oración de fe te sanará. Esa oración de fe te traerá sanidad. Y dice ahí, y el Señor te levantará, querido. Si yo hoy estoy hablando para alguien que está acostado en una cama en su casa hoy, tratando de salir adelante, tratando de recuperarse, en el nombre del Señor yo le digo hoy, ora con una oración de fe, porque el Señor te sanará y porque el Señor te levantará. Si hoy estoy hablando para una persona que está en una UCI, o si estoy hablando para una persona que está hospitalizado en una habitación, en un hospital, valga la redundancia, ora con una oración de fe, con una oración de fe para que el Señor te sane y para que el Señor te levante de ese lugar. Dios quiere levantarte, querido, pero hoy es cuando nosotros debemos orar con fe, con ahínco, con fuerza, con fortaleza, con ánimo, sin desfallecer. Hoy te invito, querido amigo, a que nuestra oración, a que tu oración sea una oración de fe y que eso nos permita encontrar la sanidad tuya, querido, de un amigo, de un hermano, de un conocido, de un compañero de trabajo. Mucha gente ha ido al descanso, pero nosotros hoy estamos vivos y mientras estamos vivos hay esperanza. Por eso yo les digo, aferrémonos al Señor, agarrémonos como Jacob ante el Señor y digámosle, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el Señor, cuando escuche esa oración de fe, querido, te va a oír, te va a sanar y te va a levantar. En el nombre del Señor, te vas a levantar de esa cama. En el nombre del Señor, vas a levantarte a dar testimonio de lo maravilloso, de lo grande, de lo poderoso, de lo sobrenatural que el Señor está haciendo y va a hacer con tu vida. Dios quiere obrar, pero si tuvieras fe como un granito de mostaza, dice el Señor. Hoy, querido, te invito a que seas un hombre, una mujer, un niño, un anciano, un hombre de fe, que ore a Dios con fe, que el Señor traiga sanidad y que el Señor pueda levantarte del lugar donde tú estás. Hoy, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Esa gloria de Jehová quiere venir sobre ti, pero hoy es el día de levantarnos. Y para levantarnos hay que tener, hay que experimentar una oración de fe que nos sane y que nos levante del lugar donde estamos. La palabra de Dios también dice que este tipo de males sale con ayuno y oración. Ya hemos hablado de lo que es la oración, la oración de fe, la oración que tiene respuesta maravillosa, la oración que es la intervención divina en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, pero también es indispensable el ayuno. A veces solamente nos aferramos a la oración, pero si nos podemos también aferrar al ayuno, es lo que nos va a dar la victoria. Hoy en el nombre del Señor yo te digo, aférrate a la oración de fe y aférrate al ayuno. Entrégale estas dos cosas al Señor y verás como Dios responderá y verás como Dios interviene en tu vida de una manera poderosa, maravillosa, extraordinaria. Dios, hoy nos dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero hoy tenemos que aferrarnos a través de la oración, a través del ayuno, y Dios va a actuar en tu vida, y Dios va a actuar en nuestra vida. La palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Quiere decir que todos esos milagros maravillosos que el Señor nos mostró que hizo cuando estuvo en esta tierra, que hizo en el antiguo Israel, todavía el Señor lo puede hacer. Porque ese Dios maravilloso que hizo esos milagros es el mismo Dios en el cual tú y yo hoy hemos creído. Querido, yo quiero y anhelo que ese familiar que está enfermo pueda encontrar la sanidad. Yo quiero y anhelo y deseo que si eres tú te puedas levantar de esa cama. Yo oro cada mañana por todos los enfermos del COVID. Yo oro para que el Señor en su inmensa sabiduría y en su inmensa misericordia le sane, le devuelva la sanidad. Pero también oro para que nuestra fe nunca falte, para que podamos tener paz en medio de la tormenta. Y para que hoy le digamos al Señor, Señor a través de esta oración de fe, a través de este ayuno que estoy haciendo, tú puedas traerme sanidad y tú puedas levantarme de la cama. Hoy el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Lo recibes, ya depende de ti. Aférrate al Señor. Él quiere obrar en ti de una manera poderosa. Fe, mucha fe, mucha confianza, mucha certeza, mucha certidumbre. Porque Dios es un Dios cercano. Hoy nos abraza. En el lugar donde estás, te está acompañando. Acompañándote aunque tú no lo veas. Para darte tranquilidad, paz, sanidad y bendición. Y ya para terminar, quiero hacerle un homenaje a todos los profesionales de la salud que están poniéndole el pecho a la brisa. A los camilleros. A los que manejan o conducen las ambulancias. A los paramédicos. A las enfermeras y enfermeros. A los que hacen el aseo en las clínicas. A las que reparten el alimento. A los doctores. A los internistas. A los especialistas. A los psicólogos que están también ahí acompañando este personal. Hoy hay una frase. Hay un pensamiento judío que dice. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Una vida. Una sola vida basta para que usted tenga una labor maravillosa en este mundo. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Es un pensamiento judío. Pero hoy a través de este pensamiento les quiero hacer honor a todos esos médicos. A todos esos doctores. A todos los profesionales de la salud. Que cada día pelean con la muerte para traer vida. Y que son utilizados por Dios para poder traer sanidad y vida a las demás personas. Por eso en esta oportunidad. Y al terminar esta meditación. Yo quiero invitarles a todos a que nos unamos. Aunque estés viendo este video en el momento que sea. Estás en tu casa. Estás en tu trabajo. Estés donde estés. En el horario que estés. Inclina conmigo tu rostro para tener una palabra de oración. Y pedirle y clamar a Dios con una oración de fe. Bendito y eterno Dios. En esta oportunidad queremos orar de manera especial, Señor. Orar para darte gracias por el cuidado amoroso y misericordioso que tienes con tus hijos cada día. Oramos por todo y cada uno de los enfermos de COVID, Señor. Y te pedimos, te rogamos, te imploramos, Señor. Que metas tu mano y que actúes poderosamente. Para que en ellos, oh Señor, pueda haber victoria. Pueda haber vida. Pueda haber sanidad. Y que todos, si fuera posible, Señor. Pudieran salir victoriosos. Para que ahora ellos, todos los enfermos de esta enfermedad. Puedan proclamar que no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús que es poderoso. Que trae sanidad y que levanta a los enfermos. Ahí en el lecho de enfermedad de cada uno de mis amigos y hermanos que están enfermos, nuestros familiares. Te pido, Señor, que tú les acompañes, les abraces, les bendigas grandemente. Traigas sanidad, traigas paz y los levantes. Para que en ellos haya la victoria de Cristo. Haya tu victoria en sus vidas. Oramos también de manera especial, oh Señor, por aquellos profesionales de la salud. Para que tú, Señor, les cuidas, les proteges, les bendigas, les ayudes, les guíes y les des sabiduría para cada uno de los pacientes que están atendiendo. Pero ante todo, que les protejas del peligro de este virus. Para que ellos, con base en esa vocación linda que tú has colocado en sus corazones, puedan hacer una obra que sea una ayuda, oh Señor, para ti. En la vida, en la restauración y en la salud de cada persona que están atendiendo. Todas las personas que están siendo afectadas por este virus, los colocamos en tus manos, Señor. Y te pedimos, con una oración de fe, que nos traiga la sanidad y que nos ayudes a levantarnos para resplandecer y para proclamar tu nombre. Alabado seas hoy y siempre. Cerramos nuestros ojos y ahora los vamos a abrir confiando y confiados en que tú harás una obra en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén.